Las intensas lluvias registradas en las últimas horas causaron daños en 68 viviendas, además de caminos con diversos asentamientos en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en la región Cuenca de Papaloapan de Oaxaca, por lo cual las autoridades implementaron un operativo especial de atención. Trabajadores del volante del municipio de Soledad Etla denunciaron a la presidenta municipal de Guadalupe Etla, Irosema Espinosa Ortiz, de incurrir en actos de abuso de autoridad al realizar infracciones ilegales a los ruleteros que circulan en su jurisdicción. Una ciudadana norteamericana que estaba reportada como desaparecida en el territorio oaxaqueño fue localizada este martes por agentes estatales de investigación en la costa de Oaxaca. La chica engañaba a sus padres, le dijo que estaba secuestrada. En Guajuapan de León, militantes del movimiento unificador de lucha triqui de las diferentes regiones del estado, entre ellas la Mixteca, se plantaron frente a las oficinas de delegación de la Secretaría de Gobernación en la capital del estado, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, donde refieren de los desaparecidos en esta zona, como es el caso de Daniela y Virginia.